Hola, mi nombre es Ricardo Figueroa, una vez más bienvenido a mi canal de YouTube. En este video me gustaría compartirte algo que hice hoy. Estuve en línea hoy en eBay, Amazon, hice un video en vivo. Yo siempre hago todos mis videos en vivo buscando ganancias en DS Domination en eBay. Especialmente en esta época que viene lo que le llaman el fourth quarter, los últimos cuatro meses del año. Los cuales son los más que se venden en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. No tiene que ser exactamente en Estados Unidos, ya que vienen días especiales que a las personas les gusta regalar a sus seres queridos. Y hoy compartí un video con mi lista de seguidores. Si no estás en la lista, me gustaría enseñarte cómo puedes estar en mi lista. Y así yo compartí los videos y enseñarte cómo hacer dinero con eBay, vendiendo en eBay, usando un sistema de copiar y pegar. Tienes que ir a mi blog, es el que está aquí arriba, que lo estás viendo aquí mismo. Solo lo que tienes que hacer es entrar a esa página que está arriba, darle a conectar, conéctate conmigo aquí. Luego ahí te voy a dar, vas a ver, vas a ver un video de bienvenida. Luego de eso me vas a dar tu mejor email. Y luego de eso ya estaré en contacto contigo. Cada vez que haga un video puedo así compartir la información que desarrolle, que yo cree. Como por ejemplo, esta capacitación aquí que tengo, cómo ganar dinero por internet y capacitación personal. Fue un video y un blog que hice el otro día. Y así puedes recibir información importante sobre cómo hacer dinero en internet, the examination, entre otras cosas. Creo que todo el internet es fácil de hacer, pero siempre necesitas a alguien que te ayude con el plan de trabajo. Y ahí es que vengo yo para ayudarte y desarrollar tu negocio. Otra de las notas que tengo aquí, como dije, mostré los videos esta mañana. En ese video que envié esta mañana, en la lista de personas que tenía, encontré un artículo que el costo era $14 dólares y el precio de venta era de $55. O sea, era 3 o 4 veces, 3 veces o 4 veces la ganancia. Algo que te cuesta $14 dólares y lo vendes a $55. Créeme que hay una ganancia súper increíble. Y ese artículo se vendió más de 5 veces. Por eso es importante y te sugiero que si estás buscando información sobre DS Domination, cómo dominar DS Domination. Y más, si te interesa también la parte del afiliado, yo puedo trabajar contigo y dar un coaching. Y así enseñarte cómo hacer dinero en línea. Para suscribirse es fácil. Lo único que tienes que hacer es conectarte aquí, como dije, en mi blog. Este blog es mi blog personal. Perdón. El cual yo desarrollé con solamente un dólar. Si te gusta el blog que ves, solamente tienes que ir al link que está abajo en este video. Y puedes usar un blog como el mío. Puedes desarrollar este... No sé, cualquier negocio este, cualquier negocio que estés desarrollando online o si es DS Domination o el que sea. Puedes usar este blog. Puedes usar uno como este por solo un dólar en los primeros 14 días. Y es súper fácil. El link está abajo. No olvides que algunos negocios en línea son un poco difíciles. Pero en realidad, yo sé que tú puedes desarrollar el negocio que quieras. Solamente tienes que creer en ti. No importa dónde vivas, en cualquier parte del mundo que vivas. Lo importante es, es creer en ti. Tener un buen líder que te ayude. Pero luego, también necesitas capacitación para desarrollarte como persona. Y también necesitas un blog. O necesitas un blog como este. Necesitas expresarle al mundo tu información y tu sentir. Y ahí es que yo te puedo ayudar. Puedo hacer tu sueño realidad. Puedo ayudarte como empezar tu negocio. Como empezar tu blog. Como hacer dinero con DS Domination. Con e-commerce. Que es vendiendo en eBay. Puedo ayudarte en la parte de desarrollo profesional. Tengo mucho conocimiento sobre eso también. Y me gustaría ayudarte. Solamente, déjame saber. Mi Skype está abajo. Mi información está abajo. Y solamente tienes que contactarme. Como te dije. Conéctate aquí conmigo. En el blog como ves. Y trabajaré contigo. Lo importante. Del afiliado con DS Domination. Cambiando el tema un poco. Te voy a enseñar mi página. Esta es mi página. Esto ha sido una semana. Por eso es que la parte importante. Además de vender en eBay y en Amazon. Lo importante del afiliado. De afiliar personas. Es porque hace dinero. Esto no está nada mal por una semana. Y sin hacer. Solamente haciendo videos como esto. Y teniendo un blog como este. Así de fácil es esto. Por eso es que es importante que entres aquí. Te conectes conmigo. Y yo enseñarte cómo hacer dinero online. Compartiendo artículos. Como podrás ver aquí. Sobre negocios que estoy en línea. Con DS Domination. Y la gente me contacta. Y luego esas personas. Se unen al negocio. Y también hacen dinero. ¿Me entiendes? Es súper fácil de hacer. Sí. Es sumamente fácil. Y todo esto empezó. Por un simple dólar. Yo invertí. Un dólar en este. En este blog. Y me ha dado tremendo resultados. Mira cómo funciona aquí. 600 dólares. En solamente esta semana. Ya este dinero vendrá. A esa cuenta. Alrededor de. Creo que dos semanas. Siempre toma DS Domination. Pero todo empezó. Gracias a este blog. Y a los videos que hago en YouTube. Tengo las herramientas. Para ayudarte. A desarrollar tu negocio online. Solamente tienes que contactarme. Y dejarme saber. Que estás interesado. Si tienes que invertir tiempo. No te vas a hacer rico. De la noche a la mañana. No. No. No creo en eso. Si hay que trabajar. Necesitas capacitación. Todo lo tengo para ayudarte. Pero tú necesitas empezar. Lo antes posible. No olvides contactarme. Te deseo lo mejor. Te deseo éxito. Que Dios me los bendiga. Que tengan buen día a propósito. Y cuenta conmigo. Y éxito hermano. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!